El 18 de julio Se va a paseo y Franco se va a paseo Con mister el campesino, con galán y con modesto Con el comandante Carlos, no hay ni liciano con miedo Venga jaleo, jaleo, suena la ametralladora Y Franco se va a paseo y Franco se va a paseo Con los cuatro batallones que Madrid están defendiendo Se va a lo mejor de España, la flor más roja del pueblo Venga jaleo, jaleo, suena la ametralladora Y Franco se va a paseo y Franco se va a paseo Con el quinto, 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 con el quinto regimiento Madre yo me voy al frente para las líneas de fuego Venga jaleo, jaleo, suena la ametralladora Y Franco se va a paseo y Franco se va a paseo Venga jaleo, jaleo, suena la ametralladora Limpie está en línea de código Venga jaleo, llame jaleo, suena la amralladora Y Franco se va a pasos de mis en la ametralladora Y Franco se va a paseo y suena la amralladora Gracias por ver el video.